Más de 500 personas llegaron hasta el gimnasio del Liceo Nuevo Mundo para presenciar el esperado Showball, que tuvo como protagonistas a importantes jugadores del fútbol nacional. Encabezados por el arquero Daniel Morón, el equipo conformado por Francisco Murci Rojas, Rodrigo Calule Peléndez, Frank Lobos y Leonel Herrera, se enfrentaron a los mejores equipos del último campeonato laboral que se realizó en la comuna, o así como los futbolistas, se enfrentaron en duelos de 15 minutos a los representantes de Quitralman, equipo ganador de las categorías Empresa y mayores de 35 años, al equipo femenino de la Dirección Comunal de Educación y a Gendarmería, ganadores de la categoría Instituciones. Fueron cuatro intensos encuentros donde el equipo capitaneado por el arquero del Colo Colo campeón de la Copa Libertadores, doy muestra de todo su talento en el manejo del balón y en el juego colectivo, para superar en el marcador a los cuatro representantes locales, quienes dieron un gran espectáculo al público presente, los que disfrutaron cada partido. La jornada de los futbolistas comenzó durante la mañana en Mulchen, donde realizaron una clínica deportiva que contó con la participación de aproximadamente 50 niños y jóvenes, la que se efectuó en la cancha sintética del Daem. Durante la tarde realizaron una charla motivacional, la cual tuvo una gran participación de mulcheninos en la Casa de la Cultura. En ella los jugadores entregaron sus distintas experiencias en el fútbol a los asistentes. Para el arquero Daniel Morón, esta fue una gran actividad y felicitó a quienes hicieron posible esta visita porque cuando se le da espacio al deporte, se aleja a los más jóvenes de las drogas y el alcohol. A veces cuando uno quiere que las cosas salgan bien, no salen tan perfectas como salieron las cosas hoy acá. Desde nuestra llegada, con la clínica, con la visita a la municipalidad, a sus empleados. Y después en la clínica ya, cuando nos encontramos con un universo de niños muy importante, con los papás que habían ido a acompañar a sus hijos. Todo eso nos creó digamos una sensación muy linda, muy rica, que la gente está ligada al deporte, que quiere estar al lado del deporte y que mientras les dan estos espacios, por eso hay que felicitar a quienes han hecho posible, al alcalde, al jefe de deporte, a la gente, a todos, al administrador. A cada uno de ellos felicitar porque cuando uno le da espacio a los niños, a la gente de hacer deporte, es fantástico. Aparte que tiene un tema muy especial. Que estar en un campo de juego aleja a la gente de la drogadicción, del alcoholismo, el tabaquismo, todo eso. Así que, fantástico. Y bueno, y se culmina con esto. Hoy el gimnasio casi lleno, la gente muy entusiasmada. Muy lindo, muy lindo. Cabe destacar que en cada una de las actividades hubo una gran participación de personas quienes buscaban un autógrafo o tomarse fotos con los protagonistas de esta jornada, quienes además recibieron un reconocimiento de la municipalidad por ser parte de estas actividades que divirtieron a grandes y chicos.